Está con nosotros el director del Hospital Italiano, el doctor Juan Gras, y el doctor Ignacio Scutti, secretario general de ACRISA. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué hay que decir acerca de este conflicto, doctor Gras? Digamos, yo creo que tenemos que tener en claro que lo que estamos viendo es la consecuencia del problema sanitario que arrastramos desde hace 20 años. Obviamente que el sistema de medicina prepago, que es un sistema de seguro y de elección voluntaria, ha crecido muchísimo en estos últimos años porque obviamente los afiliados al sistema de seguridad social no encontraron la respuesta esperada dentro del sistema y han migrado junto con sus aportes, porque dentro del universo de las personas, de la población que accede a la medicina prepaga, tenemos 2 millones y medio que son aportantes reales de la medicina prepaga, que pagan toda la cuota, digamos, y 4 millones son personas que vienen de la seguridad social con su aporte y pagando una diferencia para llegar a pagar la cuota. De esos 4 millones, obviamente, eligieron un sistema de seguro que, como digo, es voluntario, cuyos valores van subiendo de acuerdo a lo que le cuesta a la empresa de medicina prepaga dar respuesta en el esquema de la atención médica. En el sistema de la seguridad social, desde donde provenían antes, donde este sistema de medicina prepaga es el 12% de la población y el sistema de la seguridad social es prácticamente el resto de las personas que están bajo cobertura. En el sistema de la seguridad social, el aporte es obligatorio y todas las personas que trabajan le retienen el 9% de su salario y ese es el ingreso que obligatoriamente tienen que dejar en el sistema. O sea que el sistema de seguridad social, que no puede aumentar sus ingresos, va resignando de alguna manera la calidad de sus prestaciones, hay obras sociales que no son viables y, por lo tanto, la gente está obligada a recurrir a este otro sistema. Nosotros venimos denunciando hace años que el sistema de salud está en una situación económica muy compleja donde las prestaciones que hay que dar no son suficientes los fondos para poder cubrirlas. El problema es más íntegro. Si la gente no puede pagar las cuotas de la medicina prepaga, va a tener que retornar al sistema de seguridad social, lo que le va a aumentar el costo a las obras sociales que tienen que recibirlo de nuevo obligatoriamente y el problema de la atención se va a agudizar. Y si estas personas no encuentran, no tienen capacidad para pagar estas cuotas de la medicina prepaga y no encuentran satisfacción en la seguridad social, van a tener que recurrir al sistema público que tampoco puede dar respuesta porque también se va a saturar. Ahora, doctora Scuti, yo al mediodía lo escuché y medio que me hizo ruido cuando usted dijo, le decía Luchi Baña ahí en Noticiero 12, bueno, las prepagas son un lujo hoy. Y me quedé pensando, digo, el que tiene APRO, el que tiene PAMI, que está condenado y tiene alguna moneda o tuvo algún recurso, obligatoriamente cayó en las prepagas para tener una atención más digna, ¿no? Bueno, es una cuestión, sí, es una cuestión de privilegio para alguna parte de la sociedad que puede acceder a eso. Y ahí tenés otro problema también, Jorge, que es la doble cobertura, porque algo hace un doble aporte, pero uno termina cubriendo la prestación y eso también genera una distorsión en el sistema sanitario que habría que revisar también, ¿no? Hay mucha desproligidad en eso, ¿no? Muy mucho. Dicen que, bueno, el número que tenemos es que 500.000 afiliados del mercado de medicina prepaga son de PAMI también. Entonces van recurriendo, dependiendo de la conveniencia, a qué sistema le piden la prestación y eso genera una distorsión porque, digamos, es doble aporte, pero después la prestación la va cubriendo una de las prestadoras. O sea, usted sí, usted lo dijo, usted es afiliado al APRO o al PAMI y está obligado a hacer un aporte y además en ese caso la diferencia con la seguridad social o con las obras sociales sindicales es que tampoco lo puede derivar a otro lado. En principio no puede derivar a otro lado y pasa a ser un afiliado cautivo a estas obras sociales. Por eso yo lo que también dije es que si viene un lujo, hay que enfocarse también en que las obras sociales sindicales, las provinciales, las nacionales, den la cobertura que tienen que dar y se ajusten a los parámetros de tasa de uso que hay en la medicina prepaga, que se ajusten a las estructuras de costo que hay en la medicina prepaga porque se tornan inviables. Hoy sabemos que esas cajas están con un déficit importante y no pueden trasladar los ingresos que obtienen los prestadores. Que mucha plata se va en medicamentos, muchísimas más de lo que se va en el normal, en lo que debería ser. Digamos, el gasto en medicamentos debería representar el 25% del presupuesto y llega al 60%. Ahí hay algo que hay que solucionar. La discapacidad, hoy hablábamos con Juan en la tarde que tuvimos una reunión, la discapacidad se lleva el 90% o el 90% del fondo para enfermedades catastróficas. O sea, lo que recauda el Estado para hacer frente a medicamentos de alto costo, a algunas cuestiones que son catastróficas, de baja ocurrencia, pero de alto costo, el 90% se va en discapacidad, se va en transporte. Y eso lo aporta salud, digo, ¿a qué voy con esto? Que hay muchos fondos que estaban destinados a salud y que progresivamente fueron siendo destinados a otro tipo de prestación y va resintiendo no solamente la capacidad de pago de estas obras sociales o las empresas o lo que fuera, sino también va resintiendo el sistema sanitario en su conjunto que no cobra lo que debería cobrar por una prestación. Ahora, ¿para ustedes hay cartelización? Yo antes te quería decir una sola cosa. No estoy muy de acuerdo en la forma en que nos referimos a la seguridad social, sobre todo al PAMI y al APROS. Yo creo que ha sido el gran sostenedor del sistema, el PAMI y la obra social provincial también, en el volumen de gente que manejan, por lo menos. En la provincia de Córdoba, 550.000 personas tienen PAMI y 650.000 tienen APROS. Y cualquiera que dé salud está obligado a cumplir un plan médico obligatorio. Hoy por hoy la cobertura de medicamentos que da el PAMI es una cobertura de medicamentos amplísima, prácticamente al 100%. ¿Y en qué porcentaje lo cumplen a eso? ¿Se cumple? ¿Te pedalean mucho en la entrega de los medicamentos? No, no, no. Se cumple. Es un contrato muy difícil de sostener. Pero a ver, los afiliados de OSDE te piden que le hagas la receta por PAMI. Les conviene mucho más que la cobertura del 40% de cobertura que tiene OSDE. Con lo cual, lo que quiero decir es que no demonicemos a la seguridad social que en definitiva da la cobertura del PMO, puede ser con menor elección de prestadores, con una cartilla menos amplia, con algunas cuestiones que hablamos de esta calidad aparente, que le llamamos nosotros, que tiene que ver con la facilidad de acceder, la accesibilidad o alguna cuestión de este tipo. Pero no menosprecemos esto porque es una solución a la salud, a la mayor cantidad de personas que están bajo cobertura en la Argentina. Cuando hablamos de la... cuando él dice es un lujo, y sí, finalmente, la gente de mayores ingresos es la que termina accediendo a la medicina preparada. Ahora, las quejas que yo recibo por PAMI y por APROS en la radio son impresionantes. Y bueno, porque hay demoras, porque hay otro tipo de cuestiones que hacen a la necesidad de la gente inmediata. El PAMI ha sido el verdadero sostén del sector privado en toda la Argentina en los últimos cuatro años, y eso lo hemos dicho en todas las entrevistas, porque la verdad, el PAMI adoptó un sistema de pago, de prestación, y de reconocer el valor que ha, la verdad, sostenido el sistema hasta ahora. Entendemos que el PAMI hoy sigue con valores buenos, pero tenemos alguna preocupación porque vemos que van tomando algunas medidas que no parecen... Acompañar de la manera que acompañaban antes. Y eso sí que va a terminar con el sistema sanitario en su conjunto. Vemos alguna hoy, hablábamos en una reunión, él es el presidente de la asociación de clínicas, que tuvimos una reunión y hablábamos de algunas cosas que parecen importantes, que el PAMI ha empezado a licitar a algunas prótesis, por ejemplo. Y eso ha bajado mucho, oncológico, medicamento oncológico, y eso ha bajado mucho el gasto en ese medicamento, en esa droga, en esa prótesis, y eso genera, por supuesto, que el fondo puede aplicarse donde debe aplicarse de verdad. Y convengamos que en una población como la de PAMI, digamos, donde son todas personas mayores de 65 años, es donde verdaderamente aparecen las patologías. Las personas tienen más de una, dos o tres patologías, y tienen una altísima demanda, muy difícil de contener. Pero tiene una prestación a nivel... No es que estemos defendiendo el sistema, porque sí, pero queremos, digamos, de alguna manera... Ser justos. Ser justos con lo que sucede. Y la Orocia Provincial, que también tiene que dar cobertura... Ahora, tienen mala prensa. ¿Me escucho esto? Sí, 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 por supuesto, porque el sistema no es que esté bien, el sistema debería estar mejor, pero hay muchísimas cosas, y sobre todo también las provincias, ¿no? O sea, nuestra provincia tiene una capacidad prestacional, tanto pública como privada, que no es lo común de la Argentina. O sea, sacando la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, por eso viene gente de otro lado también, ¿no? Exactamente. Y por eso la propuesta de Peyroni de tratar de cobrarle, o de tarifar de alguna manera los gastos. Como dice un sanitarista muy bueno de acá, de la Argentina, la expectativa de vida generalmente está dada por el código genético, pero en la Argentina también por el código postal. No es lo mismo vivir en Formosa que vivir en Córdoba, ¿no? Pero hiciste una pregunta que no te pudimos contestar. Sí, si había o no cartelización. Ah. Bueno, el doctor que es abogado es mucho más capaz para dar el trasfondo. No, yo creo que esta medida es una tutela anticipada, sé que es una especie de medida cautelar. Yo leí todo el expediente de Defensa de la Competencia ayer, se basa en notas periodísticas que sacan dichos de Velocopy y hacen un trabajo de investigación periodístico fundamentalmente para... No jurídico. No, la parte jurídica. Esos son indicios y además dicen algo que deberían tomarlo con más seriedad. Dicen que todas las empresas de medicina prepaga mandaron cartas a su afiliado para avisarle de los aumentos. La verdad es que la superintendencia de seguros de salud ha obligado desde hace cinco años, cuatro años, a enviar una carta para decirle que vos le vas a aumentar... Hay que avisar 30 días antes, ahora 15. Sí, o una comunicación. Entonces, digamos, han tomado algunos elementos para sancionar esta práctica que tiene algún viso de colusiva, porque si todos hicieron el mismo aumento y todos tuvieron la misma actitud frente a su afiliado, han impedido la libre competencia, que es lo que realmente reprocha este gobierno que sería liberal. Y te digo algo interesante, PTT, que lo hablamos hoy con vos también. La misma ley que... Y esto hay que saber qué pasa. La misma ley, el mismo decreto que liberó el precio de la medicina prepaga había decretado que la receta de medicamentos debía ser genérica. Pero un decreto reglamentario posterior eliminó eso y autoriza las marcas comerciales. Yo creo que ahí tenés otro problema, porque si vos permitís que haya un gasto excesivo en alguna parte de la estructura de costos, que puede ser ese, afectada al sistema, afectada a la medicina prepaga, afectada a la medicina... Claro, bueno... 45 mil... El 100% de los argentinos sufrimos el problema de los medicamentos, pero nos preocupamos mucho por el 12% que le aumenta la costa a la medicina prepaga. Y esas personas van en colectivo al hospital, en general van en colectivo que le aumentó, o van en auto que le aumentó el combustible, el peaje y... Bueno, entonces, vamos a llegar a la conclusión, yo por lo menos estoy convencido, este discurso o este relato que tienen los libertarios, que todo lo define y lo decide el mercado, es imposible en la práctica. Si alguien no dice, bueno, a ver, establezcamos un reglamento, hay límite, te llevan puesto. Y si no, a ver, ¿cuánto aumentaron los medicamentos? ¿Qué costos tienen ustedes en medicamentos? Entonces, ¿no hay cartelización entre los laboratorios? Absolutamente. Y tenemos más del 50% de gasto. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay una ley en la Argentina, como hay en otros países, que es de defensa de la competencia que impide los monopolios. Pero en la Argentina no funciona. Yo creo que tenemos múltiples ejemplos para ver esa situación, no solamente en la salud, sino en otro montón de cosas. Creo que si esto es una cartelización, merece ser sancionada y desarticulada. Pero debería ser lo mismo en todos los rubros. Porque si no, parece más una persecución que un... Sí, debería funcionar porque en los estados liberales, justamente la defensa de la competencia lo que permite es que el mercado compita libremente, que haya una competencia leal y libre y que es lo que no habría pasado acá, porque se habrían puesto de acuerdo para todos tener la misma actitud, para que sus afiliados no puedan optar entre prepaga A y prepaga B. Bueno, esta pelea del gobierno con 6, 7 compañías, ahora le suman otras más, ¿cómo impacta en las clínicas y en los sanatorios? No sabemos todavía porque obviamente las empresas... A ver, yo quiero aclarar también que empresas de medicina prepaga en la Argentina hay más de 600. Y que no todas las empresas, lo he repetido varias veces, no todas las empresas han subido de la misma manera. Y sobre todo las empresas de Córdoba han tenido aumentos moderados, moderados, altos, pero moderados con respecto a lo que se dice con la inflación. Con lo cual no ha habido una cartelización de todo el sistema. Lo que puede haber habido es una cartelización de las 10 empresas que convocan al 70% de los afiliados. A nosotros lo que nos va a impactar es que si la medicina prepaga no puede aumentar sus precios, tampoco eso va a aumentar el valor de las prestaciones que pagan para la atención de sus afiliados. Y eso habrá que ver si tienen que bajar las cuotas, si bajarán los aranceles que ya se arreglaron o no, viene una nueva discusión. Pero, digamos, siempre los prestadores somos la parte más fina del hilo, digamos, donde se cortan. Y gran parte de los afiliados que tienen, que no son los voluntarios o los prepagos puros, si dejan de optar por esa prepaga, van a ir a un sistema que está colapsado. Porque el sistema público está colapsado y el sistema de la obra social sindical está colapsado. Y venimos sufriendo de embates de dengue, de embates de COVID. Y todo eso va llenando los hospitales de gente y de nuevos problemas que se suman a esta incapacidad de dar una respuesta inmediata a todos los problemas que tiene la... Hemos perdido capacidad instalada. No hay inversiones nuevas. Vemos, sigue un crecimiento a lo mejor de algunos actores en la ciudad de Córdoba que concentra más por ser un centro urbano más grande. Perdemos prestadores en el interior, perdemos recursos humanos. Y ese es el verdadero problema que hay que encontrar una solución. Y me parece que hay algo que es injusto también en esta resolución. Eso sí lo voy a decir porque me parece que hay que ser honestos. Y desde que ganó Miley la primera vuelta, digamos, desde que pasó Miley la primera vuelta que nosotros realmente la pasamos mal, los precios aumentaron desmedidamente. Y habría que hacer un análisis interanual de los aumentos para limitar el aumento de las prepagas. No es de diciembre hoy la inflación. La inflación severa, por lo menos en el sector nuestro, comenzó en octubre. Después de las elecciones de los PASO, que no nos vendían, no nos daban precio. Nos entregaban los productos y no le daban precio. Y usted, como sanatorio, no puede retasear la prestación. La da. Si hay que poner... Habría que poner un insumo determinado, se entregaba. Después se le fijaba el precio, que tenía un aumento del 100, 200, 300 por ciento. Y a los 120 días recuperaba el dinero. Entonces creo que, para ser justos con estas empresas, habría que hacer un balance un poco más real de la cuestión y hacer un balance interanual, interanual, por lo menos, de los aumentos que ha habido interanualmente, porque la medicina prepagada estaba limitada en el anterior gobierno. No podía aumentar. Sí, sí. Ahora, voy a las clínicas de Córdoba. ¿Están en riesgo las clínicas? ¿Hay clínicas que están en riesgo? Nosotros tenemos una SPA de Damocles, que es la más dura de todas, que nosotros estábamos bajo el paraguas, llamémosle así, de una emergencia sanitaria, que había sido decretada en el 2002 hasta que se pudieran revertir las condiciones del sistema para hacer viable el sistema de seguridad social y el esquema prestacional. Nunca se hizo nada, pasaron los años, se iba renovando y dentro del articulado de ese decreto existía un artículo que inhibía la AFIP para ejecutar las deudas impositivas que iban acumulando las clínicas que por no ser viables y esto fue generando una enorme deuda impositiva de nuestro sector. En diciembre se acabó la emergencia sanitaria y por lo tanto la AFIP quedó en condiciones de ejecutar estas deudas, lo que pone en riesgo a más de 2.000 instituciones de salud en todo el país porque es imposible de pagar esa deuda y por lo tanto el gobierno sacó no sé si es un decreto por el cual se mantiene esa tutela sobre la AFIP para impedir la ejecución hasta el 31 de julio. No sabemos qué va a pasar y eso está generando entre la pérdida de algunas, digamos, facilidades que daba el gobierno que teníamos que eran algunas, digamos, ayuda con el impuesto al cheque que no lo tenían que devolver las instituciones bancarias a las clínicas y sanatorios, el no aporte de las contribuciones que estaba en lo que se llamaba un decreto 300, la pérdida de la ayuda de los pagos en salarios porque, bueno, los salarios en sanidad son verdaderamente bajos y la verdad que en la situación económica en que se encuentra el sector prestador los aumentos salariales se hacen cada vez más conflictivos. El último aumento... 42% en los últimos dos meses. Y muchos prestadores todavía no han podido cubrirlo y eso está generando una conflictividad importante. Más el aumento del oxígeno, más el aumento de los medicamentos, más el aumento de los insumos, más los reclamos de los médicos que trabajan en la clínica. Más los 90 días para esperar cobrar. Complicado el escenario. Gracias a los dos por haber venido. Sí, un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Gracias por ver el video.